Digamos que no somos expertos en el género del unboxing, pero en este caso valía la pena hacer un video porque acaba de llegar a nuestra oficina el botón plateado de YouTube. Entonces, para los que no saben, YouTube tiene la feliz tradición de enviarle a sus creadores de contenido un regalo cuando cruzan la barrera a los 100.000 suscriptores, y ese regalo es un botón plateado. También existe un botón de oro para los canales que pasan el millón de suscriptores, y para allá vamos, pero por lo pronto nos sentimos muy, muy contentos con esto que ven acá. Y mientras vamos destapando este paquete y revelando los distintos detalles que contiene, quisiéramos aprovechar para agradecerle a todo el mundo que ve nuestros videos. Realmente lo que estamos celebrando es que ustedes existen, y si no hubiera gente del otro lado de la pantalla, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. En serio, muchas, muchas gracias. Y, pues nada, he aquí el botón plateado, el muy reflectivo botón plateado, que dice Magic Markers, congratulations for surpassing 100.000 subscribers.